Corazón Cámame del alma De ti y de mí Me das las piernas para no correr Sobre los campos que no puedes comer Dejas palabras sobre tu soledad Matar de amor o matar por matar Corazón Sálvame de eso Sálvame del alma De ti y de mí De ti y de mí Dejas los campos que no puedes correr Otras batallas dentro y fuera del mar Dejas palabras sobre tu soledad Matar de amor o matar por matar Corazón Sálvame de eso Sálvame del alma De ti y de mí De ti y de mí Sálvame del alma ¿Qué? Sí Deja la espuma de los días en ti Pasan los días y nos quieran seguir Que vas más muertos que los cuentos de viaje Matar de amor o matar por matar Corazón, sálvame de eso Sálvame del alma de ti, de mí Corazón, sálvame de eso Sálvame del alma de ti, de mí 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 De ti, de mí